Oíste hombre Rosa, oíste hombre Octavio, hoy vamos a hablar sobre el traje típico de Antioquia, orgullo antioqueño. ¿Será que empiezo yo? De Otavio, ¿qué es usted? Bueno, resulta que a los hombres antioqueños campesinos de pura cepa nos llaman arrieros, porque somos del campo echados para adelante, vea. Eso tenemos machete y eso, vea, madrugamos. Eso es muy característico de un campesino de Antioquia. Cuento también con un carriel que me sirve para empacar mi desayuno, para empacar todo lo que necesito en el camino. El poncho, para ese sudor tan grande de ese soy que me da con ese trago tan duro. Y bueno, pues mis buenas bochas y mi buen traje, que es muy representativo de Antioquia, el arriero. Ah, no, Octavio, ¿cómo así? Contame pues Rosa, a ver cómo es tu traje. Octavio, vea, el traje mío es una blusita colorida por la bandera de Antioquia. Octavio, una falda negra colorida también, las alpargatas, y nos dicen chapoleras porque somos recolectoras de campeón de Octavio. Trabajadoras. Bueno, muy fuerte, muy fuerte, para que Ihratajaja, a ver. Hola, buenas noches, mi nombre es Nini Johanna. Mi nombre es William. Y somos los papás de Nicolás. Hoy queremos hablarle a toda la familia de Aguay sobre los vestidos antioqueños. Hoy queremos participar en el Día de la Antioquia, hablando y concientizando a todos ustedes de lucir con orgullo nuestros trajes típicos, los que nos identifican como falsas. Hoy queremos hablar bien de estos trajes ya que hemos visto en muchas festividades del día de la entretenida que nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos lucen trajes típicos de otras regiones, de otros departamentos. Siempre hemos visto a las niñas luciendo un traje de campesina que pertenece a Santander, el departamento de Santander también se utiliza mucho en Tolima, en Boyacá también se utiliza. Entonces queremos concientizarlos de que este traje típico sí es muy lindo como tal, nos sirven para muchos otros más ritmos, pero no nos identifican a nosotros como antioqueños. Hoy quiero hablarles del traje típico de la dama, como pueden observar, tengo un traje típico estampado en flores de vistosos colores, cintas, encajes. Este traje que tengo es de pregonera, varía mucho la blusa en la pregonera, puede ser de cuello alto, un fondo entero blanco. También tenemos el traje típico de la chapulera, que también es estampado en flores, en vistosos colores, pero en vez de un adorno de flores utilizan la pañoleta. También tenemos el traje típico del caballero. Bueno, el traje típico del caballero hace alusión a nuestros arrieros, quienes fueron los fundadores de nuestro departamento de Antioquia. Este se caracteriza por tener lo siguiente, un sombrero aguadeño, un poncho, una pañoleta, una camisa leñera de colores vistosos, carriel, un papapinche o paruma, pantalón de color café o kaki y las alpargatas o más conocidas como cotizas. Este traje también se le adiciona un machete que lleva el hombre. Ese machete también lleva una cubierta de múltiples ramales. Los hombres no solo utilizaban un machete o peinilla, muchas veces llevaban dos. Entonces, acá tienen nuestro vestuario antioqueño y esperamos crear conciencia en todos ustedes y seguirles haciendo con orgullo nuestros trajes típicos. Y para terminar, entonces, queremos terminar con una pequeña danza que es una rumba campesina o por ropa. un traje de los hombres es el más reconocido por el arriero. El traje de las mujeres es el el más reconocido por la champulera. Buenas tardes, familia Guay. Hoy estamos celebrando el Día de la Antioquenidad. Estamos haciendo la tira de Kemi Parque. Hace 200 años, Antioquia fue declarada independiente. Desde entonces, no pueden faltar la celebración del Día de la Antioquenidad. A continuación, vamos a mostrar los trajes típicos. camisa, pantalón, javier, concho, cubiertas, alpagatas, sombreros. y vamos a ver el traje típico de la mujer. Camisa, falda, sombrero, alpagatas. ¡Muchas gracias, familia Guay! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!